El Tratado Ramón-Eisenhower, denominado Tratado del Mutuo Entendimiento y Cooperación, jugó un papel importante en las situaciones económicas en la zona del canal. Para que este pudiese surgir, desde 1903 se manifestaron otros tratados que según José Antonio Ramón Cantera requerían de una mayor revisión debido a que afectaban la soberanía de nuestro país. Uno de los principales motivos fue el Tratado Jaubuna-Ubarilla, el cual se da luego de la separación de Panamá de Colombia con los Estados Unidos, quienes tendrían el control de los océanos y diversos puertos terminales, además de la zona. El 25 de enero de 1955, casi 20 días después del asesinato de Ramón, ambas naciones firmaron el Tratado de Nuestro Entendimiento y Cooperación con el documento adicional denominado Memorándum de Entendimiento Acordado, mejor conocido como Tratado Ramón-Eisenhower. Este tratado se basa en 16 puntos, en los que se destacan los siguientes, por el mismo se aumenta la anualidad del canal a 1930 dólares, también se establece que los comisariatos ya no abastecerán a las naves en tránsito, que solo los norteamericanos residentes en la zona del canal podrían comprar dichos establecimientos comerciales. También los ciudadanos panameños que se residieron en la zona del canal debían pagar impuestos sobre la renta a la República de Panamá, y se le entregarían terrenos y edificios a Panamá, así como las tierras de Paitilla y la estación del ferrocarril. Pero no todas las solicitudes de Panamá fueron aceptadas, como por ejemplo la siguiente, que la bandera panameña ondeara junto a la norteamericana en la zona del canal, que se establecieran tribunales de justicia mixto, que se utilizaran sellos postales panameños y que se eliminara la anualidad fija. El presidente Ramón Cantera, bajo la conocida consigna que actualmente figura en la parte externa del palacio legislativo, que significa ni millones ni limosna queremos justicia, se muestra interesado para que el gobierno de los Estados Unidos revisara las relaciones entre los dos países, en especial las generadas con ocasión del tratado del canal interoceánico. El tratado produjo beneficio a los sectores económico-empresariales de Panamá, ya que les brindó la oportunidad de aplicar sus mercados, porque obtuvieron derecho para vender productos panameños en la zona del canal, como por ejemplo la cerveza y la carne, situación que motivó a que el pueblo llamara al tratado el tratado de carne y cerveza.